Usted y yo hemos traído alabanzas al Creador, al Creador de nuestras vidas, aleluya Al que merece toda gloria, al que merece toda honra, al que merece toda alabanza Solamente a Él, solamente a Él, solamente a Él dirigimos nuestro cántico Solamente a Él alzamos nuestras manos, solamente a Él, aleluya A ese Dios de milagros, a ese Dios de misericordias, a ese Dios de poder imposible, aleluya Solo a Él adoraremos, solo a Él adoraremos, solo a Él exaltaremos Porque no hay otra voz que vago a los hombres en quien podamos ser salvos Porque Él lo elevó hasta los humos, porque Él está centrado a la diesta de Dios Padre Recibiendo toda gloria, recibiendo toda honra, recibiendo toda alabanza Solamente a Él, aleluya, tu pueblo te alaba Señor, tu pueblo te exalta Señor Tu pueblo Señor Jesús, este pueblo que compraste a precio de sangre Te damos la gloria Señor, te damos la honra Señor Y damos alabanza a tu nombre Jesús de Nazareno, aleluya Y yo te adorare en el río de tu Espíritu Y yo te adorare en el río de tu Espíritu Y yo te adorare en el río de tu Espíritu Al Dios de mi vida El que comprende sin ninguna explicación Aleluya Que me comprendiera Él recibe al humano sin importar las condiciones que lleguen Porque los sacrificios del Señor Son un espíritu quebrantado Aleluya Un recorso más trito y humillado con la especie Aleluya Te sientes como fuego Todo puede que te goce Y lléname de fuego Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, Dios Te sientes como fuego Como en el pentejo Y lléname de fuego Y lléname, lléname, lléname Con su pentejo Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Y lléname, lléname, lléname Con tu gracia Lléname, lléname Llénalo más, Señor, llénalo más, Señor, de tu presencia, Padre amado, de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Dígale, Señor, que lo llene, que lo llene, aleluya. Muchas veces pasamos esos desiertos donde leemos que el Señor no está ahí, pero aún en el silencio, aleluya. Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, Señor. Lléname con tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven y lléname, lléname con tu presencia, Señor. Con tu poder. El Espíritu Santo conoce nuestra terribilidad. Y en roda el Padre con gemidas y desigidas, aleluya. Él sabe pedir por nosotros, aleluya. Él sabe pedir por nosotros, aleluya. Lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 ven ¡Aleluya! Ven y llena este lugar, Señor Ven y llena este lugar, Señor Ven y llena este lugar, Señor ¡Aleluya! Espíritu Santo de Dios Te rego a tu presencia Espíritu Santo de Dios Llena en toda la vida, Señor Te necesitamos, Maestro ¿A quién iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Solamente a ti, Padre amado Solamente a ti, Señor Solamente a ti, Cordero de Dios ¡Aleluya! Ven y llena este lugar, Señor ¡Aleluya! ¡Llena, Padre! ¡Llena, Señor! ¡Llena, Señor! Espíritu Santo, paseate en este lugar Espíritu Santo, visita cada vida Oh, Espíritu Santo de Dios ¡Aleluya! Espíritu Santo, ven, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Y llena este lugar ¡Aleluya! Ven y llena, ven, ven, ven Ven, 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 ven Espíritu Santo, ven, ven, ven Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Lléname, lléname con su presencia Lléname, lléname Lléname, lléname con su amor Aleluya El Espíritu Santo los conoce, aleluya Él conoce nuestra debilidad Él conoce nuestra necesidad Su palabra dice que Él intercede Él intercede por nosotros Con gemidos indecibles ruega el Padre Por cada uno de nosotros, aleluya Él es nuestro mejor amigo Él es nuestro mejor amigo, amado hermano Él es nuestro mejor amigo, amado hermano Aleluya Lléname, lléname con su poder Lléname, lléname con su amor Lléname, lléname con su presencia Lléname, lléname con su poder Lléname, lléname con su amor Él es nuestro mejor amigo, amado hermano Lléname con su amor, amado hermano Lléname con su amor, amado hermano Oh bendito y alabado sea tu nombre Señor Alabanzas al Cordero Alabanzas al Cordero Alabanzas a ti mi Señor Alabanzas a ti mi Señor Gloria y honra es para ti mi Señor La gloria y la honra es para ti Padre amado Oh santo, santo, santo Solamente eres santo, aleluya Aquí hay un pueblo que te alaba Señor Aquí hay un pueblo que te adora Señor Solamente amado hermano abra su corazón Denle la libertad al Espíritu Santo Que dará cosas grandes con nosotros, aleluya Oh bendito y alabado sea el nombre del Señor Torre fuerte es su nombre Torre fuerte es su nombre, aleluya A Él correremos, a Él correremos, aleluya Solamente eres mi roca y mi salvación Mi prosensilio en las simulaciones Oh santo, eres Cordero de Dios, aleluya Tenemos un Dios poderoso, amado hermano Tenemos un Dios misericordioso No se intimide a pesar de la tribulación que pase Nosotros tenemos a quien correr Nosotros tenemos a quien recurrir Tenemos un Dios de poder y milagros Tenemos un Dios poderoso Un Dios que venció al diablo Un Dios que se levantó al tercer día Ese Dios es mi Dios Ese Dios es mi Rey Ese Dios es el Dios de Dioses Es el Rey de Reyes Es el Señor de señores El que reina por los siglos de los siglos Aleluya Toda la gloria es para ti, Señor Toda la alamante es para ti, Señor El que va a venir y peleará contra el Cordero Pero el Cordero lo vencerá Dice su palabra, aleluya Oh grande es tu nombre, Señor Oh grande es tu nombre, Señor Porque en medio de estos tiempos difíciles También adoramos a un Dios poderoso A un Dios subliminal A un Dios que hace milagros, aleluya Oh santo, 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 santo Oh bendito es el nombre del Señor, aleluya Poderoso es su nombre, aleluya Santo eres, Señor, aleluya Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Torre fuerte es el nombre del Señor Cuando lo crea, ven, aleluya Torre fuerte es el nombre del Señor A Él corremos, aleluya A Él corremos, aleluya A Él corremos, aleluya A Él corremos, aleluya Torre fuerte es el nombre del Señor A Él correrá el gusto y levantado será A Él correrá el gusto y levantado será Corre fuerte es el nombre del Señor Aleluya, Él es su roca fuerte Él es su torre fuerte, amado hermano Si no los aferráramos a Él, ¿a dónde estaríamos? Si no los aferráramos a esta roca, ¿a dónde estaríamos, amado hermano? Aleluya, el nombre del Señor A Él correrá el gusto y levantado será Aleluya, el gusto y levantado será Aleluya, el gusto, aleluya A Él correremos y seremos levantados, aleluya Roca fuerte es mi Señor, roca fuerte es mi Señor Torre fuerte es mi Señor, el único e inigualable El rey de rey de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya Amoderoso es mi Dios, corre fuerte es el nombre del nuestro Dios Corre fuerte es el nombre del nuestro Dios, aleluya A Él correrá el gusto y levantado será Por el poder de su palabra, por el poder de su palabra, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya Hay poder en el nombre de Jesús